Como yo, solo pura tristeza, sal de mi dolor Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías, a mí no me abrara Por ese abrazo, mi tristeza Te voy a esperar, te voy a esperar A ver, quiero que todos vengan a cantar, esto me dice Vamos al alcohol y por Que no me acerco el mirar Cuente Que no me acerco como un cobalde Que hace una hermosa Cagos de amargo de gol Que no se hace olvidar Que si tu puedo ahogjar Que nos dicen hoy ya, que siempre vamos a jugar Que nos dicen hoy ya, que siempre vamos a jugar Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías, aunque me actualizabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Ahora sí quiero que canten todos los julegos Con todo su hígado, gente Los amamos cabrones, los amamos, muchas gracias Gracias a Tala, a todos, le encantamos